Bueno, bueno los cabros, ¿cómo estamos? Soy Zenko, en esta oportunidad nos encontramos reaccionando un temita que salió el día de ayer, está producido por Adán La Amenaza, el tema es de Ben Hakim, Feat Jairovera, se llama Navesota, vamos a ver cómo está el temita, si te gusta mi reacción, déjamelo saber en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Ya gente, reaccionamos a Ben Hakim, Feat Jairovera, Navesota, vamos allá. Uy, esa base, güey. Uy, 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 súper bien ahí, ven, fa. Qué buena base, eh. Buena basecita. Cortecito los cabros. Bien, empieza acá, güey. Uy, qué buena base, güey. Uy, no, no. Uy, no, no. Corito pegadizo. Corito pegadizo. Tú sabes que hoy caras, rías y dígitos los monto. Y uy, pa. En verdad que está cabrón. Están dábamos la ruga y ahora es mi maquinón. Con senda, guayacos, tú sabes, como cordón. Tanto caro, tatu, guayacos. Tanto veces le damos corte. Qué. Muy enchanteíto ahí se pegó el menjá. Me hubiese gustado que en... Bueno, personal. Y hubiese mantenido el... El acorde. Tantantantantantantantant. En el reggaetón. Y uy, pa. En verdad que está cabrón. Están dábamos la ruga y ahora es mi maquinón. Con senda, guayacos, tú sabes, como cordón. Tanto caro, tatu, guayacos. Tanto veces le damos corte a la mente del chateo. Si el jefe da mentira lo que quiera. Si alguien me sobra, les dejo. Siéntale, cabrón. Chico, visionario de los tres. Siempre me tiro pa' lo único. Un cortecito. Bueno, cabrón. El 90% de la gente que ve mis videos no se suscriba a mi canal. Ayúdame a crecer mi comunidad y suscríbete al canal. Continuamos con el video. Ayúdame a crecer mi comunidad y suscríbete al canal. Ahora que estamos hablando en el lío, vamos por venecia a dar un volto y la ganó. Llego el cuerpo al que me tento. Comerte porque se me antoa. Como la última. Voy a entrar Jairo ahí. Pensé que enseguida el reggaetón, pero pum. Sí, va a que corte el lera, se la roban en el ticto y a privado me modela. Jairo, eh, mira. Esa es la lera, su tecord de los tiempos de su marraco. Yo me la ando comiendo toda. Ahora que estamos hablando en el lío, vamos por venecia a dar un volto y la ganó. Esa es la türna, se la sabe que lo hizo. Esa es mi mujer. esa base está buenísima cortecito que le dieron los cabros a la amenaza sonando en tu casa los controles Buena pauta ahí los cabros Muy cortecito que le dieron los cabros La empezada es clave La base la empezada está buenísima Buena temita Buena temita se mandaron los cabros Fuertecito que le dieron ahí Ben Jaquín con Jairo Vera Buen tema, buen reggaetón La base del principio se lleva al tema Buenísimo, así que si les gustó mi reacción cabros Déjenmelo saber en los comentarios Denle like, suscribanse al canal